Así mismo, he de comentar con ustedes la supervisión del Centro Oncológico de Nuevo Laredo. Es un centro para tratar el cáncer a través de la quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear. De esta forma, podremos tener una unidad médica muy importante, contando el Centro de Rehabilitación Integral, que actualmente opera el DIF de Nuevo Laredo y el DIF de Tamaulipas. Así mismo, debo de comentar que el avance del Centro de Salud prácticamente está al 100%. En estos momentos se encuentra el equipamiento mismo que corresponde al gobierno del Estado de Tamaulipas. El nuevo Centro de Salud habrá de sustituir al Centro de Salud actual, que está enseguida de la Comapa, frente al Parque Mendoza. El nuevo Centro de Salud es el más moderno de Tamaulipas, el que brindará la mayor calidad de servicios a la población de Nuevo Laredo.